Música Decenas de fieles participaron este domingo en una peregrinación que salió por el Liceo Unesco y que llegó hasta el Templo de Barrio Morazán. Esta peregrinación es una tradición en el Cantón de Pérez Celedón y es parte de las actividades que realizan en esta comunidad. Música El festejo de la Eina de Misericordia tiene como fin llegar a los corazones de cada persona, dar el mensaje de que Dios es misericordioso y que su amor es infinito para todas las personas. Música La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó el 23 de mayo del 2000 un decreto en el que establece por indicación del Juan Pablo II la fiesta de la Divina Misericordia, que tiene lugar en el segundo domingo de Pascua. Cabe mencionar que este día las personas adornan sus casas con globos, con el color rojo que significa la sangre y otros usan el amarillo y blanco, que son los colores de la bandera del Vaticano. Música 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 Música